¿Quién quiere pupusas? ¿Quién quiere cervezas? Comedia y pupusas, la cerveza también gusta, me gusta la cerveza Comedia y pupusas, traiga dos revueltas, la cerveza también gusta, tráiganme la reja Vamos a comer y tomar heladas, con chistes chuscos y las bayuncadas Vamos a reírnos con la majada, el comediante me dio otra huevada Todos pupuseando con mucho estilo, no traiga tenedor, traiga más curtido Vine con Jose y también el tío, vamos a gustar, ustedes son testigos Comedia y pupusas